De este año 2015, como sea, ganar como sea. Si se viera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. No entregaríamos la revolución y la revolución pasaría una nueva etapa. Porque si no, nos vamos para las calles. Y en las calles nosotros somos candela con burbundán. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte. Si fracasara la revolución bolivariana, prepárense. Los francotiradores apuntan a cabezas. El sonido que producen una cabeza escuálida es mucho menor. Es como un chasquido porque la bóveda cadacraniana es hueca. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo. Yo puedo construirlo. Pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Se empeñan en intentar joder a quien si decide, escoñetarlo, lo va a escoñetar de una vez. Quisiera tener, quisiera tener, un puñal de acero, un puñal de acero, para de bollar un maldito barriquero, para de bollar un maldito barriquero. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!